Aquí estamos de regreso con más y al punto. Miren, ayer anunció el Honorable Canciller de la República, el señor Roberto Álvarez, que la República Dominicana va a construir un hospital en Dajabón para las parturientas haitianas, así mismo lo dijeron. Que se construya un hospital en Dajabón es el ente, pero que no le pongan una etiqueta. Para las parturientas haitianas, no. No, un hospital en Dajabón para los dominicanos que residen en Dajabón, que residen ahí, en Montecristi, en la Río Noroeste, en sentido general. Que ese hospital, bueno, como recibe la mayoría de los hospitales dominicanos, pueda recibir parturientas haitianas es otra cosa. Pero que no me le pongan una etiqueta para las parturientas haitianas. Entonces, si era para las parturientas haitianas, vamos a construirlo de aquel lado, Juan Améndez. Claro. Si ya, más nada. Lo construimos de aquel lado, Juan Améndez, y ese es el aporte de República Dominicana, Haití, para que se reduzca la mínima expresión, ese éxodo masivo, esas excursiones de parturientas haitianas a República Dominicana. Eso tour, gira. Vienen guaguas repletas de parturientas haitianas, de ocho meses, siete meses. Incluso vienen algunas en el mes, o nueve meses, que no dicen ni pío de español. Ni pío. Entonces, los médicos, las enfermeras, el personal de salud de las diferentes maternidades que tiene el país, tienen que embolujarse con ellas. Allá, yo me imagino, en Dajabón, nombrarán médicos con conocimiento del creor, que hablen el español y que hablen el creor. Entonces, pienso que el país no está en condiciones tan abundantes como para especializar un hospital, para parturientas haitianas. Entonces, construían otros en Pedernales, otros en Jimaní y otros en Elías Piña. ¿Verdad? Para que todas esas parturientas haitianas, en vez de venir aquí, se queden en esos lugares. Ahora, yo quiero saber, ¿cuál sería el control, el control que se establecería, señores, para impedir que esas haitianas, que llegarían a ese hospital de Dajabón, después de que esté construido, continúen camino y lleguen hasta Santiago, la capital dominicana? Entre otros centros, otras ciudades donde tienen, donde se tienen hospitales. Vamos a esperar que no, que no se le ponga esa etiqueta, ¿eh? Esa etiqueta, ¿eh? Un hospital para parturientas haitianas. No, no, así no. Así no podemos, no podemos como país, ¿eh? Avanzar, no, no podemos avanzar, ¿eh? Queremos hospitales para los dominicanos, no para los haitianos en nuestro país. No debe ser así, no debe ser así porque, indudablemente, eso, como dice un viejo adagio popular, llora ante la conciencia de Dios. Llora ante la conciencia de Dios. Que un país desbaratado como está la República Dominicana, como nos ha atropellado de manera inmisericordiosa la pandemia, nos hemos tenido que invertir millones y millones de dólares en la compra de vacunas, que eso no estaba presupuestado, ¿eh? Que hemos tenido que invertir millones y millones de dólares en la compra de gel, de mascarilla antibacterial, ¿eh? De vestimenta desechable para el personal de salud de la República Dominicana, ¿eh? Así no, así no podemos sacar el país a camino. No podemos bajo ninguna circunstancia. En otro aspecto, quiero saludar el anuncio que hizo ayer el Honorable Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el doctor Orlando Jorge Mera, de que el gobierno le negó el permiso nuevamente a la firma minera Falcon Bridge para explotar Loma Miranda. ¿Cuántas veces le van a negar ese permiso? Porque el gobierno pasado lo hizo también. Sin embargo, ellos cada cierto tiempo quieren como rescatar esto. Señores, ya es ya. Se acabó, ya no hay que hablar más de eso. Loma Miranda, Parque Nacional. Y ya se selló. Esa es la madre de los ríos. De los ríos, de la mayoría de los ríos que irrigan el valle fértil del Cibao. Bueno, ese valle fértil del Cibao necesita esos cerríos. Falcon Bridge alega que esos terrenos son de ellos. Que fueron parte de la concesión que se le otorgó los fatídicos gobiernos del presidente Joaquín Balaguer para explotar. Como ya han dejado una carabela en esa loma que divide Bonao con Cotuí. Una carabela que hay ahí. Una explotación minera inmisericordiosa que se realizó ahí. A cielo abierto. De las pocas minerías del mundo que se hacen a cielo abierto. En que el pasivo medioambiental nunca lo repuso Falcon Bridge. Y que al parecer se estaba aprovechando del gobierno de Luis Abinader. Que producto de la pandemia no tiene la misma liquidez en materia de ingresos de divisas que se tenía en el pasado. Y que se arrodilló ante la firma minera Barry Gold. Le solicitó un avance de los impuestos que tenía que pagar. Avance que va a salir caro. Porque ahí van a tener que aprobarle la presa esa que ellos quieran hacer en Monteplata. Entonces Falcon Bridge estaba en lo mismo. Me dicen a mí que estaba ofreciendo por abajo un avance. ¿Cuánto quieren de impuestos avanzados? Vamos a darle el equivalente a tres años de impuestos. Lo que podría durar esta gestión gubernamental. Lo que le quedaría a esta gestión gubernamental. Y producto de que la población dominicana se empoderó nuevamente. El padre Rogelio, la juventud, exigió que se respete, que se respete Loma Miranda como parque nacional. No tuvieron otra alternativa que dejar atrás, sepultado, se intentona contra el medio ambiente de la República Dominicana. Contra la madre de los ríos del Cibao. Falcon Bridge simplemente explota y se retira. Ellos se retiraron una vez. Duraron un tiempo fuera de la República Dominicana. Y la República Dominicana no murió. No murió. Entonces, esta firma que tiene mucho tiempo en la extracción de minerales. Nadie sabe lo que extrae Falcon Bridge de esa loma. La loma La Peguera. Nadie sabe. Ni que ferroníquen. Pero no se sabe. Ahí ellos extraen de todo. ¿Cuáles son los inspectores que están ahí de medio ambiente? De la energía y mina. No hay inspectores ahí. Como lo mismo que pasa con Barrigón. Barrigón extrae supuestamente oro. Oro de los sulfuros. Y ese oro que ellos extraen, extraen en estado silvestre. En estado ya mineral. Que no hay que procesarlo. Debería pagar un poco más de impuesto. Pero ellos se lo buscaron bien. Y lograron que el Estado, pues, le diera ese trato especial que ellos deseaban. Comprar favores no es fácil. Cuando usted debe un favor, como dice un viejo refrán popular, que mejor usted debe dinero y no debe favores. Usted tiene que plegarse a todo lo que le exija. La persona de la cual usted recibió un favor. Y el gobierno ha recibido un gran favor. De la Barrigón. Entonces tiene que plegarse a todo lo que le pide a Barrigón. A todo. Lamentablemente es así. Así es. Vamos a una breve pausa. Y regresamos en breve con más.